Hola muy buenas chavales bienvenidos al canal de enviciados y que os traemos hoy pues el padrino 2 para playstation 3 otro capítulo más y aquí estamos ya esperándonos esperando mejor dicho y a ver que os podemos comentar pues en el último capítulo fuimos a por la residencia de cármine rosato que el muy cabrón nos lo había liado paredísima nos quería hacer ir en contra de nuestra familia bueno bueno pero en los anteriores vídeos si no si no los habéis visto pero ya nos hemos cargado ese cabrón y vamos a ir a florida nos dice que vayamos a florida pero antes de ir a florida quiero mejorar un poco a ver las habilidades de esta gente tirador precisión con armas de fuego o experto en armas pesadas bien esto depende de si lleva pistola que le pondremos esta o lleva una escopeta una metralleta y como lo vemos pues aquí en armas lleva una thonson así que le vamos a poner experto en armas pesadas y nos quedan 5000 pavos así que vamos a mejorar a alguno más también no vamos a mejorar más a este porque no podemos mejorar a ninguno más sino y pues le vamos a cambiar de ropa ya que nos cambiamos de ciudad le vamos a cambiar de ropa también qué te vamos a poner a ti bueno te vamos a poner tu abrigo de antes pero esta vez en vez de marrón te lo vamos a poner blanco si blanco la camisa negra no hay ningún así rojo claro como nuestra mafia que esto macho bueno venga y pantalones blancos también ole bueno no queda tan mal los zapatos te voy a dejar los mismos y accesorios así está bien a ver este hombre también le vamos a mejorar qué alma llevas tú escopeta pues venga experto en armas pesadas y qué más le podemos poner alma preparada para que desenfonde más rápido ataque mano negra aumenta el daño en combate cuerpo a cuerpo defensa intimidador produce las posibilidades de que haya testigos de momento no me interesa salud 5000 joder supervivencia recuperación venga esta si podemos para que se recupere más rápido si le pegan un tiro por ahí y tú vas muy guapete no sé qué te vamos a cambiar tu abrigo me gustaba te vamos a cambiar de camisa ¿no? que ya esta la tendrás que echar a lavar más y gris no te vamos a cambiar y a ti amigo qué te podemos hacer te voy a cambiar la capa para empezar bueno no a ti no a ti te voy a dejar se la voy a cambiar al otro a ti te voy a dejar como estás y a ti te voy a cambiar la capa así y nosotros también hombre yo me voy a cambiar el traje también joder macho son todos feísimos bueno venga este mismo si un color así clarito ay y la camisa otra esta no quiero uff madre mía así me gusta ah si y el paño lo también te lo voy a cambiar rojo y el pantalón igual que la chaqueta oler guapo guapo el calzado igual y te voy a poner un sombrero el sombrero que llevaba la máscara y también de color marrón y el detalle negro oh yeah y aquí te podemos mejorar que no me he fijado hostia pues no lo sabía eso supervivencia venga no me acordaba de que me podía mejorar a mi mismo como vamos de tiempo como ves ah muy bien muy bien muy bien pues vamos chavales al coche sabes donde está el aeropuerto no si profesor se donde está bueno vamos a hacer un pequeño corte bueno tenía que hacer un pequeño corte porque para el que no se haya dado cuenta soy un subnormal y se me había olvidado ponerme los cascos entonces se estaba grabando también el sonido de la tele bueno se estaba grabando más un error hemos tenido perdonad y bueno ya una vez hemos personalizado todo pues vámonos al aeropuerto vamos bueno pues como os he dicho está aquí todo al lado ya hemos llegado al aeropuerto por aquí por aquí casi me equivoco y pues vamos a dejar aquí aparcado el coche tirado ahora todos los bajos me he dejado ya sal de mi camino nunca he ido a florida esto va a ser el no va más hiciste un gran trabajo antes mirad chicos estos coches son los coches blindados que obtendremos como bonificación por controlar todos los negocios de tráfico de vehículos y ahora no me deja montarme para conseguir acceso a coches blindados apoderate del grupo delictivo de los guaces así que vamos a entrar si sigo leyendo este panfleto tendré problemas gente muy pesada por aquí por la calle no se callan no me dejan hablar no hacen más que interrumpirme hola señorita ¿un billete señor? por supuesto bien disfrute del vuelo lo haré a ver si no sacáis algo para comer que no sea el típico pescado ese que os haga culo de mono y las patatas esas que se quedan correosas pegadas fredo fredo hay chicas aún mejores en la playa ¿sí? ah sí te encantará florida deja que te ayuden eso es buen hombre vamos vámonos así que carmine rosato él no nos molestará más es familia de tono hijo puta cuidado tranquilo tranquilo aquí no saben conducir deberíamos de matarte sigue pitando revientale a un black peli rojo ese de mierda oye la banda de toni es de poca monta no es por eso por lo que te ha llamado el señor Roth mencionó una familia sí los granados desde lo de cuba solo hemos tenido problemas con esos tipos ¿qué negocios tienen? armas chicas cualquier cosa con la que puedan ganar unos pavos su jefe el viejo rico es un problema hizo su fortuna en la construcción seguro que hay un cadáver debajo de cada casa que construyó pero tiene contactos y en lo más alto ¿es eso cierto? por eso te ha llamado el señor Roth bueno espero que me guste lo que el señor Roth tenga que decirme esperemos, esperemos pues me voy a pillar el cochaco este todo guapo ¿algo más, Fredo? ¿dónde quiere el señor Roth que nos veamos? en su casa no está lejos de aquí no parece que en esta zona viva un millonario pero es el estilo del señor Roth supongo que no quiere llamar la atención hace bien Florida parece un lugar hecho para ti, Fredo ah, sí es fabuloso sol, bellas mujeres en todos los clubs tocan esa música la llaman salsa sí, pasa un tiempo por aquí ¿te gustará? hace ya un tiempo que no veo al señor Roth desde Cuba ¿está metido en algo? el señor Roth no ha cambiado en los últimos 60 años empezó transportando melaza desde Cuba con los camiones de mi padre ya no hace contrabando de azúcar pero el juego es el mismo ganar dinero ¿cuánto tiene? ¿lo sabe alguien? oficialmente no tiene más que ese tugurio al que llama casa pero es una tapadera el señor Roth tiene millones cientos de millones amasó fortuna en Las Vegas cuando no era más que una parada para soldados tiene participación en todos los casinos pues qué cabrón Fredo ¿has visto cuántos jubilados hay? pues me cojo este coche si me necesitas dímelo me gusta Fredo es un buen tipo sí, conoce los mejores locales de Florida si quieres un poco de acción femenina mientras estás allí es tu hombre bueno, a ver a dónde tenemos que ir vale aquí al lado bueno voy a aprovechar y os voy a enseñar el mapa de Florida que es bastante más grande que Nueva York pero aún así a mí se me queda pequeña muy pronto parece que hay mucho pero veréis como en máximo 10 vídeos os hemos pasado ya a Florida y bueno vamos a casa de Hyman Roth que para los que no sepan quién es ha salido ya en los primeros vídeos del juego y para los que no os acordéis pues os acordaréis ahora en cuanto le veáis la cara de tonto que tiene mega fatal joder la verdad es que zumba el coche ojo, ojo uy cabrón hijoputa deja salir el morro medio fuera cabrón en mi carril yo he dado el coche impoluto bueno no se nota y ya hemos llegado a la casa del señor Roth hombre chavales el señor Roth es un gran hombre oía historias sobre él cuando yo estaba empezando a ganarme la vida justo a tiempo ah, ahí está espera hola voy de camino señor Roth ¿cómo está? no nos vemos desde... no desde Cuba hoy que conseguiste huir siento lo de Aldo era un buen hombre gracias era un buen jefe mis amigos me han contado que eres un buen jefe magnífico de hecho un hombre que sabe hacer las cosas liderar en el combate tú sabes cómo eliminar una familia se refiere a Carmine Rosato me refiero a los granados son unos estúpidos sobre todo su jefe rico tiene un par de contactos en el centro y ahora se cree el mandamás no respetan nuestra forma de llevar los negocios ¿por qué no hace algo para solucionarlo? porque han secuestrado a uno de mis hombres no puedo mover ficha mientras tengan un rehén me vigilan a mí pero no a ti rescátalo y sabré que lo que dicen de ti es cierto sabré que llamé al hombre indicado venga pues vamos hay un montón de mafiosos aquí de amarillo supongo que serán de la mafia de Hyman Roth que no tengo ni puta idea de que mafia es la suya por cierto ni me interesa saberlo bueno está aquí cerquita pues no voy a hacer ningún corte pero porque así veis un poco Florida uy si los granados hacen rehenes deben tener algo entre manos por eso no quiero correr riesgos si los ves a por ellos joder macho cuidado ¿quieres matarnos? wow y este pues si no le gusta como conduzco tío ya sabes donde está la puerta la tienes bien cerca hostia hostia bueno un poco loco si que vamos pero es que si no pues está guapo Florida parece Miami todo lleno de palmeritas y playitas y polladas de esas pero bueno a mi me encantan las chuminas esas a ver esos secuestradores se la están jugando ¿fuego? ¿quieres matar con sigilo? primero equipate con el alambre en la rueda de armas y pulsale tres para dacharte alambre ahí abajo miradlo ¿hueles eso? ¿qué demonio será? vamos a hacerte la del Assassin's Creed L1 y R1 para estrangularlo ¿cómo nos han encontrado? ¡allí! ¿nos han visto ya? joder macho se acabará cuando nosotros lo digamos mira que me voy a intentar currar pero a tomar por culo otro la polla al alambre este ¿hay alguien ahí? vamos ¡hostia! ya me han pillado y hemos conseguido la pistola con silenciados pues hemos conseguido la pistola con silenciados pero no sé si nos va a servir para ahora ¡hostia! ¡mierda! pero tío ¡corre! ¡corre! ¡corre que me subes! ¡madre mía! ¡joder! ¡madre mía! en un momento ¡qué cabrón! ¡qué cabrón! me ha puesto en un momento no quieras jugar conmigo bueno pues no voy a esperar ni la cuenta atrás hasta luego hola amigo dime ¿estás bien? sí esos tipos hablaban de ponerme unos zapatos de cemento para enviar un mensaje a Roth que les den no quiero acabar así se enteraron de que era un topo que recopilaba información sobre su tinglado van a traer armas automáticas a Florida modelos nuevos modernas el que se haga con esas armas controlará la ciudad pues pa' mí las armas pa' mí dinerito y munición y vámonos apuesto a que Roth querrá saber que su chico está vivo vamos a joder pues menos mal que habéis venido conmigo chavales si no me hubiesen petado pero bien las que le den al coche este que me ha traído mala suerte mira una así tipo jambia ¡hostia! cabrón hijo puta ¡hija puta! estaba pensando dejarla con vida pero no merecía la pena esa jodida zorra ¡vámonos! puta guarra de mierda que va a venir la policía ya no hay policía vamos a buscar un teléfono para avisar a Hyman Roth de los sucesos de los sucesos primero vamos a irnos de la zona luego prohibido pues nada ¡hostia! bueno como veis se me ha olvidado conducir las horas extra no merecen la pena chicos disculpadme ¿sí? soy Hyman Roth señor Roth su hombre está a salvo lo sé gracias escucha hay un pequeño lugar cerca de mi casa veámonos allí quiero darte algo siempre nos reunimos con el señor Roth en antros de mierda no se supone que es millonario es que sí hijo puta eh un puto ratuzo de mierda el viejo nos vendría bien algún hombre más Dominic lo sé voy a reclutar a alguien cabrón a contratar sabía nueva para la familia venga chavales bueno pues paso yo no hay problema puto viejo maldito rata que le quedan dos días para irse al otro barrio joder bueno mira tío que te den por culo tampoco voy a conducir aquí como si estuviésemos en la autoescuela si aquí total no tienes ni carnet por punto ni nada de eso ¿qué me van a hacer? uy 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 un poco borracho señores lo siento me he vivido antes 8 cervezas pero no 8 latas no no 8 litronas yo solo acá la perro y pues claro así va la vaina mira me está esto mareando en lotas mira todas las armas que tienes tú para mí para mí las armas para mí esto para mí tú de dónde sales no viene detrás mía por ahí su hombre está a salvo señor Roth aunque algo magullado ha estado peor créeme como agradecimiento te regalo esta casa la utilice como piso franco durante la prohibición a partir de hoy es tuya se lo agradezco de veras en la prohibición este lugar debe de tener mucha historia seguro que todavía hay unas cajas de ron enterradas en alguna parte pero Dominic no te he llamado solo por la casa hay otra cosa de la que quiero hablarte tú especialmente deberías saber lo importante que es un capo para la familia asciende a uno de tus hombres y nómbralo capo regime su liderazgo lo hará más fuerte y te será más útil es importante Dominic porque los granados y Tony Rosato vendrán a por ti casi y tendrás que estar preparado que tengan huevos pues ascendemos a alguien o qué supone que ya nos deja ya podemos ascender a alguien a capo regime pues vamos a hacer una cosa vamos a dejar este vídeo aquí y en los comentarios nos podéis poner a quien preferís que ascendamos a capo si al friki este que va de listo a este que se parece al perturbado de Sintetano y Paraíso o al Pablo Motos no sé vosotros me diréis bueno espero que os haya gustado chavales vamos a terminar aquí ya con este capítulo ya sabéis suscribiros like favoritos y que tengáis un buen día hasta hasta el próximo capítulo para que os haya gustado